Y bueno, como he dicho que hay sorpresas, hoy también tenemos un amigo invitado que se llama Joan y está allí al fondo. Así que le invitamos a que pase al escenario para que toque con nosotros. ¡Gracias! 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 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 21,У 2, 24, 27,. 2, 2, 1, 2, oh 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿cómo se? 10 minas 3 Día 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 Día